Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva persona o la nueva pareja en la vida del psicópata narcisista o de la psicópata narcisista. Y más allá de que diga pareja, puede ser cualquier nueva persona, porque podemos estar hablando de un contexto de amistad o incluso de familia. El objetivo de este vídeo es que te ahorres todo tipo de emoción negativa que obviamente no vas a poder controlar del todo en esta etapa, pero sí que puedas entender a qué se debe todo lo que estás percibiendo, qué significado tiene realmente, porque no te olvides que las personas narcisistas y psicópatas crean escenarios, crean personajes y se esfuerzan para que todas esas mentiras lleguen a vos, te enteres de lo que está pasando y que también creas algo que en realidad no es tan así. Entonces que te ahorres también la confusión, la culpa falsa que seguramente puedes llegar a sentir porque empezás a compararte o empezás a dudar acerca de tu valor como persona, porque fuiste reemplazado y empezás a compararte con esa persona. Y encima que ya cargas con el peso de la baja autoestima a causa de la destrucción que hizo la persona narcisista o psicópata, todo este circo que arma el manipulador también aporta a ese ataque a tu autoestima. Me parece que es importante esta información para que no te sientas que sos menos que alguien más o que alguien es mejor que vos y por eso estás pasando esto, sino que comprendas realmente de qué va todo esto. Como siempre decimos, una cosa es lo que crees o lo que te hace creer la persona manipuladora y otra cosa muy diferente es lo que realmente está pasando, o sea la realidad. Las personas narcisistas y psicópatas crean personajes ficticios, actúan básicamente con todo el mundo y crean escenarios que van cambiando también dependiendo del contexto y dependiendo de la víctima de turno. Tenés que entender que les encanta mentir y engañar, que realmente gozan de eso. Por supuesto que esto quizás no lo comprendes porque estás usando la lógica empática y no puedes entender cómo alguien puede disfrutar de eso, de estar haciendo esos juegos mentales con la gente, pero esa es la lógica de las personas psicópatas narcisistas. Otro punto importante es que ellos saben que como tenés una especie de curiosidad mórbida, vas a ir a revisar sus redes o preguntar por ellos y de todas maneras si no lo haces van a encargarse de que las nuevas noticias lleguen a través de los monos voladores o los facilitadores o esas personas que engañadas o no llevan y traen información sobre la persona manipuladora. Como te dije antes, la persona psicópata disfruta, goza, le encanta verte sufrir, busca hacerte sufrir, hacerte daño y es por eso que crean estos escenarios en los cuales les hacen creer, no solamente a vos, sino a todo el mundo, que son felices, que han encontrado al amor de su vida en el caso de que fuera una pareja, de que ahora están bien, que antes no, que ahora finalmente encontraron su lugar en el mundo, la persona que los comprende, que los entiende, que los hace felices. Se encargan que todo el mundo crea y se crea esa imagen falsa. De otra manera, no tendría el mismo efecto en vos, no te haría sufrir o no lograría ese impacto emocional negativo en vos y no funcionaría para quitarte el combustible justamente. Y puede que ni siquiera vayas a decirle nada a esta persona, pero no te olvides que también se empoderan a través de un combustible de tipo mental, o sea, del solo hecho de pensar o imaginarse lo mal que le estás pasando, para ellos ya es una forma de empoderarse. Cuando las personas están pasando por esta etapa en la cual se sienten reemplazados por la nueva pareja o por otra persona, se empiezan a hacer ciertas preguntas porque en medio de la confusión, desde luego comienzan a sentir que son inadecuados o que les falta algo o que con ellos no eran felices, con vos no eran felices y por eso se fueron. Te han cambiado incluso, empiezan las dudas de si esa persona ya no es más maltratador o maltratadora. Con esta persona cambiaron y entonces peor te sentís porque decís, ¿qué hice yo para merecer eso? ¿Por qué a mí me trato tan mal? Y a esta persona de repente le está regalando el cielo. Una de las preguntas que suelen hacerse las víctimas cuando se trata de una nueva pareja es si él o la narcisista ama a su nueva pareja. Como ya te he explicado en algunos vídeos, la estructura del psicópata narcisista es totalmente diferente a la tuya y en términos afectivos hay ciertas carencias o vacíos. Ellos no pueden de repente sentir amor o felicidad, querer a alguien siquiera un poco porque hay un vacío afectivo. Eso es estructural y no se puede cambiar, no es algo que es un potencial que pueden llegar a mejorar con el tiempo. Tampoco les importa, no es algo que esté en su agenda. Entonces las imitan y tratan de hacerle creer a los demás que sí lo sienten pero luego en la conducta en sí, cómo ellos atacan al otro, cómo devalúan, cómo abusan, maltratan, cosifican, claramente se puede ver cómo esos sentimientos no están presentes. El problema en esta etapa es que seguramente vos estás viendo todo lo que está pasando en el bombardeo de amor de la nueva persona pero no vas a estar presente seguramente cuando la maltrate o lo maltrate y le haga la parte de la devaluación. Les sirve hacer un doble juego en el cual están por un lado conquistando a la nueva persona haciéndola que se enganche totalmente y a la vez un juego de triangulación con vos haciéndote sentir que le dan todo lo que a vos no te dieron, que hacen todo lo que con vos no hicieron, que probablemente han cambiado con esa persona y que seguro vos algo malo tenías y por eso se alejaron. Pero ya sabemos que el bombardeo de amor no es amor sino que está tratando de hipnotizarla, conquistarla, engancharla, volverla adicta. En este sentido van a usar las redes y el internet para crear todo este escenario, van a publicar fotos, estados, van a hacer que la otra persona también las publique, van a ir como desparramando todos los chismes, son todas apariencias. Otra de las preguntas que pueden llegar a hacerse es ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Tenés que tener en cuenta que así como a vos te conquistó con un personaje muy particular que armó a tu medida, a esa persona también, pero con un personaje que armó a su medida. Entonces puede ser que vos sientas que como que ha cambiado, como que es otra persona porque está actuando diferente o porque de repente tiene otros hobbies o tiene otros gustos o hace cosas que con vos no hacía o incluso que las cosas que a vos te dijo que las odiaba las está haciendo con esa persona o está con alguien que estuvo durante años y años evaluándolo, hablando mal de esa persona y ahora está con esa persona justamente. Pero esto es justamente por la estructura de personalidad de ellos basada en el falso yo. No son auténticos, no son honestos ni consigo mismos ni con los demás. Se van disfrazando y van actuando dependiendo del contexto y dependiendo de la persona que tengan al frente. Por eso no hay lógica empática que valga y no vas a comprender lo que están haciendo si quieres leerlo como desde la lógica empática y desde la perspectiva empática. Pero también pueden llegar a hacer exactamente lo mismo que hicieron con vos, ir a los mismos lugares, tener los mismos gustos, buscarse una persona que sea muy parecida físicamente y esto por supuesto te da mucha bronca y sentís que es una persona muy cínica por hacer algo así pero también puede pasar. Otra pregunta que te puedes llegar a hacer es si cambió con la nueva persona o si va a cambiar porque notas que es demasiado bueno o buena con esa persona que es muy amoroso, que hace un montón de cosas, que se casaron no sé y que con vos no y entonces empezás a sentir que quizás realmente cambió con esa persona y con esto está atacando tu autoestima también porque está haciendo el juego psicopático de crear ese escenario en el cual todo es perfecto y a vos te dijo que vos eras una basura, que al final no lo hacía feliz, no era feliz con vos o lo que sea que te haya dicho para devaluarte y luego ves eso o te enteras de eso y obviamente también sentís mucha injusticia porque no es solamente por una cuestión de ego, de te reemplazaron sino el hecho de saber que esa persona sigue engañando a otras personas y realmente no hay nada de malo en vos. Lo único malo que puedes llegar a hacerle es haberle desenmascarado o haberle puesto límites, pero eso no es algo malo. Obviamente desde su perspectiva sí lo es porque pretenden que esté sometido. Ellos se manejan desde otras lógicas perversas. Además de que no viven por los afectos, por el amor, por la amistad, por la familia, sino que viven por el combustible y por ende las personas somos suplementos, no somos personas, individuos, seres sintientes. Otra de las preguntas suele ser ¿por qué me cambio tan rápido? Porque suele pasar que te descartan y a los dos días ya te enteras que tiene otra persona o vos te escapaste y al otro día te enteras porque lo hacen, te lo hacen saber que están con otra persona y que son felices y vos crees que pasó de un día para el otro que fue magia, pero no. Siempre hay otras personas en su vida, siempre hay otras vidas paralelas que vos no sabes. Hay más de un suplemento de hecho. Es más, puede que vos estés viendo a uno de sus suplementos pero no te estés dando cuenta que hay dos o tres más por ahí escondidos. No es tan así como que te reemplazó tan rápidamente, sino que eso ya venía siendo planificado. Nada más que vos no te enterabas de nada porque estas personas tienen agendas ocultas. Otra de las preguntas típicas es ¿si es feliz con esa persona? Si ahora realmente es feliz con esa persona. Y esto también nos vuelve a llevar al tema de la estructura de personalidad, que hay un vacío afectivo y por ende no pueden sentir esas emociones tan complejas que si sienten los empáticos. En este punto también te parece muy injusto ver que es tan feliz, entre comillas, luego de todo lo que te hizo. Para colmo tenés que aguantar que todas las personas, los demás, te acusen de querer vengarte cuando en realidad querés justicia porque vos sabes lo que hizo esa persona, vos lo viviste, vos sabes que te maltrató, que abusó de vos y capaz sabes de otras personas también. No te hace bien ver ese escenario donde crean esa falsa ilusión de que son felices. En el momento te lo crees obviamente y te da esa impotencia, ese sentimiento de injusticia. ellos fingen que son felices y utilizan ciertas herramientas para crear esa ilusión de que lo son. Por ejemplo, las redes sociales, el internet y también los monos voladores, que son los que llevan y traen la información. Si no te enteras por las redes, te vas a enterar por alguien que va a venir a contártelo. Pero además sentís una confusión porque si te escapaste quizás esa persona te dijo que no podía vivir sin vos, te amenazó de todas las formas posibles. Y luego a los segundos literalmente lo ves, o la ves ahí con otra persona diciendo que ama a esa persona o que es feliz con esa persona y eso te explota la cabeza. Literalmente no entendés cómo puede mentir así o si eso es así, porque ahí está la disonancia cognitiva, porque no entendés cómo alguien puede mentir con algo tan sagrado como es el amor. Lo cierto es que la nueva persona no solo es un suplemento, sino que es un arma para seguir devaluándote. Es un juego psicopático. No es ni su pareja, ni su amigo o amiga, ni es amor ni felicidad, sino que es un elemento que está usando para continuar la devaluación a la distancia, para que vos te sigas sintiendo una basura, para que sigas sintiendo que no vales nada, seguir destruyéndote la autoestima. Por eso siempre es muy recomendable que puedas planificar el contacto cero y puedas cerrar todas las puertas. Incluye también las redes sociales y los monos voladores, porque son ellos, o es a través de estos medios, por los cuales va fluyendo este tipo de información retorcida. Además esta persona es nueva justamente y no entiende nada de esto que vos sí estás entendiendo ahora. No sabe que esa persona es un psicópata o un narcisista. No sabe lo que le espera tampoco. No sabe que es todo falso, que es una mentira, que es un engaño, que es toda una especie de hipnosis que hace. Y por eso esta persona también está llena de ingenuidad y credulidad. Todo este circo que arma con la nueva persona es un juego de triangulación, porque sabe que te estás enterando de todas esas cosas y que estás sufriendo. Entonces nuevamente está usando un tercero para hacerte sentir mala voz y atacar tu autoestima, atacar si eras realmente adecuado o adecuada como pareja y todas esas cosas que al final terminan destruyendo poco a poco tu autoestima. Frente a todo esto, ¿qué es lo que puedes hacer para no seguir padeciendo las noticias sobre la nueva relación? Trata de bloquear todas las redes sociales, el whatsapp o cualquier medio de comunicación que tengas con esa persona y no permitas que te envíen mensajes o que puedan llegar fotos, estados o lo que sea de esa persona. Trata de identificar lo más antes posible a los monos voladores. Tengo un vídeo también hablando sobre eso. Aléjate de esas personas también porque en algún punto son como extensiones de la persona psicópata narcisista, así que no te conviene tenerlos en tu vida. Una vez que hayas bloqueado a esas personas, trata de no entrar a stalkearlos, por otras cuentas, porque eso a veces podemos llegar a hacerlo por la curiosidad mórbida, pero no te lo recomiendo para nada. Realmente nada de lo que te puedas enterar es real ni importante, ni siquiera para tu recuperación ni para tu proceso. Simplemente deja que el tiempo se encargue. En esta etapa es muy importante que te puedas apoyar en tus seres queridos y que puedas buscarlos para distraerte, para sentir ese acompañamiento. O si no, podés mirar series, películas, hacer algo que te distraiga de toda esta situación. No esperes o pienses cosas como ¿cuándo va a comenzar a maltratar o devaluar a la nueva persona? Porque eso no está bien. Por más que sintamos esas emociones negativas y esa confusión, hay que entender que esta persona es víctima también. Es una persona que está siendo engañada, estafada emocionalmente de la misma forma que vos estuviste en algún momento, que estás pasando por esas consecuencias de ese abuso. Entonces es tristísimo pensar que ahora está en el bombardeo de amor, pero la devaluación va a comenzar en cualquier momento. Otro punto importante es que la persona manipuladora le va a llenar la cabeza a la nueva persona en contra tuyo. Es muy común que eso pase. Te va a difamar, le va a decir seguramente que vos eras celoso, celosa, controlador, que le seguís buscando, que le seguís persiguiendo. Y todo ese lavado de cerebro va a hacer que la nueva persona sienta resentimiento o bronca hacia vos, incluso sin conocerte de nada, no haber visto ni siquiera una foto. Esto te lo cuento porque puede que por algún motivo te ataque la nueva persona por redes sociales o incluso en persona, o que te enteres que te detesta, que te odia. Y eso es por el lavado de cerebros de la persona manipuladora. No entendes por qué estás pasando por todo esto. Tenés que saber qué es a causa de alguien que está manipulando todo. Él o la narcisista se va a hacer la víctima con la persona nueva, con la nueva pareja. Esta persona nueva lo defienda o la defienda y se ponga en contra tuyo. El tema de si cambió con la nueva persona, o sea, no cambió claramente. Estamos hablando de la etapa del bombardeo de amor, entonces claramente va a mostrar su mejor cara, sus mejores actuaciones, le va a dedicar las mismas canciones probablemente que te dedico a vos, le va a decir las mismas frases incluso. Puede que haga cosas que con vos no hizo o lo que sea, pero eso no quiere decir que haya cambiado. Justamente la etapa del bombardeo de amor o de conquista es donde más fingen, donde más flores tiran. Entonces, pero eso es todo falso, no hay nada de realidad en la etapa del bombardeo de amor, por más triste que sea para muchas personas, porque es ahí donde radica la época dorada y donde a veces la mente se va, la mente viaja hacia la época dorada para soportar la disonancia cognitiva y soportar el hecho de que la persona que estaba a tu lado y decías ser alguien que te quería, al final te odiaba o te hizo las peores cosas que podrías haber padecido por parte de alguien. Es importante saberlo igualmente porque eso también te quita ese peso de culpa falsa. También te va a dar la sensación de que se salió con la suya otra vez. Vas a sentir mucha impotencia y ganas quizás de ir y decirle a la persona nueva que sepa que está con una psicópata o un psicópata. Podés hacerlo, podés quizás darle una advertencia, un mensaje, pero no te dediques tu vida, tu tiempo y tu energía a querer convencer a esa persona o querer abrirle los ojos porque el psicópata o la psicópata ya hizo todo su trabajo difamándote y haciéndote quedar como un loco. Realmente vas a perder el tiempo. Esa persona está hipnotizada, está en la época de conquista, así que no te va a creer, no te va a querer creer. En definitiva, la nueva persona no es nueva pareja o nuevo amor, sino que es un nuevo suplemento. Puede que lo haya buscado de apuro o puede que sea alguien que viene trabajando hace mucho tiempo, pero en definitiva es otra víctima y en este sentido es una persona que está siendo estafada, que también sufre y lo peor de todo es que está con esa persona manipuladora. En cambio vos en este momento estás por fuera de esa relación. Eso, quieras o no, es una bendición. Seguramente no lo sentís así o te cuesta sentir que sea algo bueno porque estás en adicción con esa persona, estás dependiente de esa persona, pero realmente a la larga te vas a dar cuenta que lo mejor que te puede pasar es no estar con la persona narcisista. Hay que buscar lograr sentir esa compasión por la nueva persona y por el sufrimiento que o ya tiene o va a tener en algún momento, compadecerse. Siempre digo que es una buena idea apostar por la difusión, por compartir la información porque tarde o temprano le va a llegar y quizás pueda atar los cabos, armar el rompecabezas como te pasó a vos. Yo creo que eso es a lo que debemos apuntar. Si este capítulo te ayudó, compartilo con alguien a quien sepas que puede también ayudarle. Dale un me gusta, un no me gusta y déjame un comentario con tus dudas o con tus experiencias que nos gusta leerte. Perdón si no puedo responder todos sus mensajes y sus comentarios. Por un lado estoy muy contenta porque estamos creciendo un montón como comunidad. Eso me hace mucha ilusión porque son personas que están buscando respuestas y finalmente las están encontrando. Si todavía no descargaste el ebook con las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau.